Muy buenas a todos aquí, Waldo a 2 a 5 ya que estamos aquí en un episodio de otro Voy a trollar a un amigo, el lomito al mundo, sin desvivencia Y él no se va a esperar el trollar que le va a ocurrir las explosiones Ahorita voy a continuar con el vídeo, cuando nos acerque más, ya continuamos Muy bien, aquí continuamos, ya lomite a la party, pero como que me silencie Ahora déjame ver el biblito He hecho magia, puedes picar el compre, porfa ¿Puedes picar el cofre, porfa? Perdón, el cofre, el horno El horno, porfa Y aquí está con su privo Se han muerto Y pues realmente ahorita nos estamos echando unas risas muy buenas Me están diciendo que padre estuvo el troll Y espero que les haya gustado este vídeo Un saludo a Chumac y a su primo Andrew Y gracias hasta el próximo vídeo Un saludo y hasta luego